¡Suscríbete! Seguramente. Chico. La cabeza. Prepárate. Ah, vale. Lo tengo. Espero que esto no haga que explotes o algo así. Ah, no lo había pensado. Deberíamos hablarlo un poco más. Seguro que no pasa nada. ¿Listos? ¡Qué desagradable! ¡Ahora, chico! ¡Ahora, chico! Ya veremos. Unas palabras antes de continuar. Lo último que necesitáis allí es una cabeza estropeando el momento. Mejor os espero aquí. Debe quedar entre tú y el chico. Cierto. Pero si alguien te encontrara... ¡Con los tersos cántaros de Lady Seath! Lo habéis conseguido. Lo siento. Debíamos verlo. No, 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 no. ¡Maldita sea! Vale. Vigilad la cabeza hasta que volvamos. ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡No, no puedo! De acuerdo. ¿Listo? Vamos. Chico, tengo planes para ti. Vuelve. ¡Deprisa! ¡No! 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 Mira, son los dedos del gigante. Allí veo la cumbre más alta. Ahí delante. Lo hicimos. Así es. ¿Qué haces? Ya no tengo nada que esconder. ¡No! ¿Podemos ir ya? Estamos muy cerca. Chico. Llévala. ¿Chico? No es nada. Pensé que en este punto iría a voces. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Qué lugar es este? Deben de haber cruzado por aquí cuando salieron de Midgar, los que quedaban. ¿Por qué tallar esas caras? ¿Y si estos son todos los gigantes que salieron vivos de Midgar? No quedaron demasiados. Odín y Thor destrozando la vida a todo el mundo. ¿Quién es el guardia? Debería sentirlos, pero no. Este lugar está muerto. ¿Qué les pasó? ¿Por qué nos envió aquí madre? Respondes una pregunta y aparecen otras dos. Espera, padre. Está ocurriendo algo. Es tu hacha. Es madre. Mira. Está discutiendo con unos gigantes. ¿Ella los conocía? Nosotros. La primera vez que vimos a la serpiente del mundo. ¿Pero cómo? Y la pelea con Valdur. Pero... Acaba de pasar. Espera. Entonces sabían todo lo que iba a ocurrir. El dragón de la montaña. Incluso el cantero. Todos estos dibujos... Esta es nuestra historia. No. Esta es tu historia. Pero... ¿Qué significa esto? Que yo no era el único que guardaba secretos. No sabías que... Si ella era una gigante... Yo también lo soy. ¿Por qué no nos lo dijo? Nos envió aquí sabiendo que íbamos a encontrar esto. Pero... ¿Por qué no decirnos la verdad? Tu madre tendría una buena razón. Valdur no estaba buscándome a mí. La buscaba a ella desde el principio. Sin saber que era solo cenizas. Si lo planeó para nosotros... Confía en él. Sea lo que sea. Además... Aún no se ha equivocado. Venga. Estamos cerca del final. Sí... Sí, lo estamos. Mira. Es madre. Estuvo aquí. Vio cada paso que dábamos antes de que lo diéramos. Como si estuvieras en el camino. Siempre con nosotros. Cuidándonos. Guiándonos. Acabemos ya. Paz. No. No. Lo hacemos juntos. Hijo. No. ¡Gracias! 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 Adiós, Faye. Te quiero, mamá. Los gigantes... han desaparecido. No hay nada que hacer aquí. Vamos. Así que... madre era una gigante. Yo soy mitad gigante, mitad dios. Y en parte mortal. Cierto. Pero queda una cosa que no entiendo. Mi nombre en la pared... Los gigantes me llamaban... ¿Loki? ¿Loki? Ese era el nombre que tu madre quería ponerte cuando naciste. Te habrá llamado así con su gente. ¿Por qué? Te responderé otro día. Vámonos a casa. iendo mi vida. Subtitulado Krisen 알았어. ¡Con ninguna... ... la ruta! Subtitulado Krisen Subtitulado Kaw hinten Un saludo. Solic successfully. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por eso quería acabar aquí. Para estar con los suyos. Pero, ¿sabía que esto sería así? ¿Esto es lo que quería que viéramos? ¿Y quería que lo contáramos o que lo mantuviéramos en secreto? No, no lo sé. ¿Qué debemos hacer? Te dejo a ti la decisión. ¿Por qué quisiste llamarme Atreus? Sé que no puede ser por un dios. Ah, no. Es por un soldado espartano. ¿Buen guerrero? En Esparta solo hay buenos guerreros. Desde el nacimiento, la vida es disciplina, deber, lucha y muerte. Una vida austera que se abraza austeramente. Pero Atreus de Esparta no era como los demás. Sonreía hasta en el peor momento. Era feliz. Nos hacía creer que, a pesar de ser máquinas de guerra, teníamos humanidad y bondad. Cuando le llegó el día de entregar la vida en el combate, su sacrificio salvó incontables vidas y volvió las tornas a nuestro favor. Yo lo llevé a su casa sobre su escudo y lo enterré con todos los honores de la tradición espartana. Su memoria me reconforta en tiempos oscuros. ¡Oh! Es una historia genial. Y mi mir se la ha perdido. Entiendo que quieras volver a casa, pero seguro que aún quedan por ahí valquirias corrompidas que podamos liberar. Gente a la que ayudar. Quizás madre nos mandó aquí también para que ayudáramos a la gente. Es decir, ¿qué haría Atreus de Esparta? ¿Y qué haría Loki? Es un nombre raro. Me alegro de que ganara el tuyo. Chicos, cuánto me alegro de veros. Ahora mismo estoy un poco saturado de enanos. ¿Qué ha pasado, mi mir? Me tomaron demasiadas medidas y luego empezaron a charlar sobre el tiempo. ¿A dónde quieres que te llevemos? ¿Qué tal los cálidos confines de cualquier otro lado? No. No.